hola cómo están les voy a mostrar la importancia de los animales silvestres esto que está aquí es un cacao se lo comió una ardilla pero todas las frutas no se las comió ella algunas cayeron al suelo y ahora más tarde que llueve todo esto se inunda y las frutas flotan y van hacia otro lugar aquí les muestro tres plantas de cacao quiere decir que las ardillas dejaron algo de fruta que flotaron y nacieron en este lugar lejos de la planta madre las ardillas de estas cuatro frutas sólo se comió una así que dejaron tres las otras están listas para cosechar en unos días por eso la importancia de los animales silvestres para la expansión de las semillas y el control de plagas siempre hay que saber convivir con ellos y saber que en muchas ocasiones los invasores somos nosotros